¿Cómo? ¿Cuántas veces venís? Yo trabajo por mi cuenta, soy fletero, entonces en invierno que está muy mal el trabajo me dedico a sacar cosas del río para sobrevivir. Ah, con esto me vivís también. Yo sobrevivo con esto. O sea, poner el anillo que ganaste ayer, que encontraste ayer, lo vendes como... Claro, yo eso lo vendí, ya sé, justo en la pandemia, con eso me pude comprar una F-100, con eso empecé a hacer fletes. Ah, también. Claro, tenía 31 gramos. 31 gramos, ¿y cuánto lo sacaste? Y ese le saqué en ese tiempo casi 400.000 pesos. 400, sí, 400.000 pesos. ¿Y el equipo, cómo lo fuiste haciendo? Bueno, este equipo es un equipo que se llama Bankis, es marca Minelab, es australiano, es multifrecuencia. Sirle por buscar pepitas de oro y de todo un poquito. Son cosas que se consiguen por internet o páginas de Buenos Aires. Bien, bien. ¿Has conocido de mucha gente que hace esta actividad? Yo tengo un grupo formado que se llama Recuperando la Historia. Hace tres años venimos limpiando el lago San Roque, venimos sacando todo lo que es plomo. Hay balas, todo, todo. Sí, nosotros, balas muy poco, encontramos balas de época. Sí, 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 vieja. Aunque se encuentra mucho plomo de los pescadores, basura, nosotros dedicamos a sacar todo y lo hemos donado a un muchacho que tiene acá en San Antonio, tiene un, no me acuerdo el nombre ahora, tiene un lugar que es un centro de cultura. Ah, sí, hemos donado los plomo a él, hemos donado los plomo a él. Y después, bueno, limpiamos los ríos y los divertimos. De vez en cuando sale algo. Hoy te puedo mostrar lo que salió. Hoy no salió nada, salió una llave y después todo basura. Ah, bien, para arriba la llave. Eh, sí, llave antigua. Y nosotros sacamos todo, ¿eh? Todo lo que es basura, todo lo que es contaminante, lo que puede cortar, lastimar a una persona. Uno que salió hoy en tres horas, esto. ¿Eso que es una monedita? Una monedita. Esto es parte del hobby. Claro. Esto es salir a caminar, despejarse y de ver, limpiamos los ríos, ¿viste? Y si sale algo bueno, bienvenido sea. ¿El equipamiento es caro? Eh, hoy en día es caro. Yo en su supe, eh, sí, es caro. Hoy en día está a 180 mil pesos, este equipo.